El niño lo dejamos adentro No, no, se esta incendiando Fatima la casa Mi caballo Ahí vienen los bomberos, ahí vienen los bomberos Ayuda, mi niño esta Adentro Estaba apagando el fuego, estaba apagando el fuego el policia Encontre a un niño sin vida adentro No No Fatima no No Hey que onda gente como estan, se ven en otro nuevo video Yo soy Abraham y amigos el dia de hoy Estamos en un video de Roblox Y se preguntaran a Abraham que onda como que un video de Roblox Que tiene 6 años o que No amigos, no tranquilos Es que basicamente el otro dia Fatima y yo Nos metimos al servidor mas popular De Roblox El cual se llama Brockhaven Y la verdad amigos estuvo bastante divertido Ya que hicimos un monton de cosas Como que cosas mi amor Como tener un bebe Y a los 5 minutos Abraham lo mato Y pues quisimos compartirlo con ustedes Ya que estuvo bastante cool, no mi amor Algo asi Tambien amigos decirles que Fatima tambien grabo Asi que si quieren ver la perspectiva de Fatima Y cosas que no van a ver en este video Pueden ir a su canal Donde ahi podran encontrarlo Y estará el link del canal En la descripcion del video Asi es amigos Asi que nada amigos Espero que les guste mucho el video Dejen su like, comenten, suscribanse Si no estan suscritos Y pues ya Que comience el Yo, yo, yo Una rata Ay, ay Ya mi reina ya Al arriba, arriba Ay no, otro ratito Despérate ya vieja Vamos allá a la ciudad ¿La ciudad? Si vamos allá a la ciudad Porque ya vamos a dejar aquí el rancho Ya vamos a dejar el lodo La caca de caballo Y todo Si, la neta si Este caballo Lo va a llevar a la capital mi amor Allá vamos a hacer feria ¿Por qué hablas así como Si tuvieras un gargajo en la garganta? No se, así hablan lo del rancho o no A una mi reina A ver Lo vamos a comprar una casa Mi amor Te voy a comprar la casa que tu quieras mi niña Mira, ya llegamos a la capital Mira, ya llegamos a la capital Mira, los carros Viste ese carro de ahí Oh, vaca Oh, otra vaca La que escucho ¡Ah, Matipa, no! Te escucho bien asqueroso eso ¡No! ¡Qué asco! ¿Qué pedo contigo? ¿Princesa? Mira, aquí hay una amiga A ver Hola ¿Cómo aquí hay una amiga? Se acabamos de llegar ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, está armada, está armada! ¡Córrele, Matipa! ¡Córrele, córrele, 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 córrele Policía, ayuda Policía No hace nada al pinche policía ese ¿Qué sucede? Dice Están asaltando policía Por favor, haga algo ¿Pero quién? Esa ¿Quién? ¿Yo? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Creo que ya extraño el rancho, la verdad Puras peleas, madras, putas ¡Ay, mami! ¡Oh, esas caderas! ¡Esas caderas, mi amor! ¡Ay, boing, boing, boing! ¡Mamasita! ¡Súbete mi espalda! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Abrambás! ¿Qué? ¡Mami! ¡Ey, ey, ey! ¡Fátima, qué hacen! ¡Todo bien, todo bien, todo bien! ¡Era mi prima! ¿Ok? ¡Era mi prima! ¿Ok? ¡Era mi prima! ¿Sabes qué? ¡Era prima mía! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Terminamos! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Bum! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Fátima! ¡Tú también, vieja, loca, zorra! ¡Bum! Ya déjala pues, ya Amigos, Fátima se enojó conmigo Me dejó solo y se fue a la casa, amigos Fui infiel, lo sé, lo sé Pero, amigos, la carne es débil Tengo que contentar a Fátima Así que le conseguí, amigos, un ramo de flores Vamos a ir a pedirle disculpas A ver qué nos dice, ¿ok? ¿Tú qué opinas, Panchito? ¿Crees que nos perdone? Sí, yo digo que sí Yo también espero lo mismo, Panchito Voy a llegar, güey, en el caballo, güey Así romántico, güey A ver, a ver ¡Amor! ¡Amor! ¡Vete! ¡El color de tus ojos! No quiero escuchar esto Fátima, perdóname, por favor Perdóname, ándale, te invito a salir Me engañaste ¿Sabes a quién? No he engañado a mi corazón Mi corazón dice que te ama a ti ¡Mi verga, güey! Pero ya me engañaste a mí Fátima, perdóname, por favor Es más, te invito a salir para que... Para remediar mi error, ¿ok? ¿Tú crees que solo invitándome a salir ¿Vas a arreglar eso? Sí ¿Vas a aceptar mis flores o no? Sí, me voy a pasar a salir Ok, súbete a la troca Hija, está chillando ya, ¿eh? ¡Nadie está chillando! Ok, te voy a llevar a un lugar muy especial, ¿ok? ¡Ay, qué romántica! ¡Ay, qué asco la verga! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué eruptan? Las mujeres no eruptan Las mujeres no eruptan ¡Puta, qué asco! A ver las casas de los vecinos aquí Mira, es como el rancho Esta casa me gusta, Fátima Esta es la casa de nuestros sueños Mira, ahí está un caballo Ándale, esta casa la quiero yo La quiero yo, sin duda alguna, Fátima Esa es la casa Esa es la casa ideal que necesitamos, ¿eh? ¡Síguete, menso! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No se encuentra, menso! ¡No se encuentra, menso! ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos, aprende a manejar, pedazo de imbécil! ¡No, no digas esas cosas! Perdón, mi amor Perdón, mi amor Ey, ey, shh Ey, mi amor, perdóname Pero es que la gente se pasa Perdóname, mi amor Pero es que se pasa la gente Es muy grosero Déjame, llego, déjame echar gas Dame, dame, dame chance A ver Cállate en el carro aquí, mi amor ¿Ok? ¿Se le puede echar? ¿Se le puede echar gasolina? Ahí está, mi amor Vámonos así Vámonos a pasear Te tengo una sorpresa, Fátima ¿Qué? Te tengo una cita especial Esta va a ser tu noche, Fátima ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Qué bonito se parece al rancho! Te voy a pedir de favor que te acuestes Acuéstate ya A ver Ahí está, Fátima Te voy a hacer mi mujer ¿Cómo? Así No, qué... Ay, Fátima Esta casa de aquí A mí no me gusta, eh Yo quiero una casa más Como pues la del rancho Pues de algo que me recuerde A mis raíces, ¿no? Yo soy de rancho Ahí va, mi amor Mira nomás, qué chulada Mira, imagínate Mira, mira, mira Súbete, súbete, súbete Y ponemos la troca Así, mira ¡Ay, güey! ¡Chau, chau! ¿Sí o no? ¡Grande y ver! Sí, sí Mira nomás las cosechas, mira Aquí el maíz Para aquí el maíz Para hacer unas... Unas tortillitas Unas tortillas, exactamente Es una casa sencilla Pero bonita Mira, aquí está nuestra recámara Está bien Un baño completo Nada mal Mira, aquí tú puedes echarte el cague ¿Verdad? Lavarte las manitas Fátima, ¿estás bien? Ay, perdón Ay, cabrón Lo leé a pancha ¿Qué? ¿Qué? Ya no leé pancha Ah, sí Ya me di cuenta Que ya no te leé la pancha Una mesa para dos personas, eh Justamente lo que necesitamos ¿Para qué queremos más? Tú dime Voy a usar... ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Fátima? No, me siento mal ¿Es que comiste? No, ¿qué? ¡Ah, con razón! Ah, mira Ah, calefacción y toda la hondra ¿Qué más quieres tú, la neta? ¿Qué más quieres? Nada Tenemos aquí un establo, mira Ni de aquí Ni de aquí Ni de aquí Vamos a poner el caballo aquí Ahí está Listo, eh ¿Qué más quieres, mi amor? Bueno, pues ya hay que dormir, Fátima Ya hay que dormir Porque ya es tarde, eh Mañana tengo que ir a buscar trabajo, Fátima Porque no tengo trabajo Ok A dormir, ahora sí Qué raro que andabas momentando hace rato, eh Quién sabe que te hayas hecho daño Y así, pero, pues bueno No sé Tal vez es la ciudad La ciudad, yo creo, ¿verdad? Bueno, pues a dormir 3 y 28 de la madrugada Ay Ay, mi panza ¿Qué pasó, Fátima? ¿Qué pasó? Ay, me duele mucho mi panza Mi amor, ¿qué pasa? Panza, ayuda ¡Ay, mi panza! ¡Ay, mi panza! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, mi amor? ¡Ay! ¿Qué tenés, Fátima? Ay, me siento muy mal Ayúdame La ambulancia La marca en la ambulancia Sí Ayúdame que me engarraba La ambulancia, güey Que no traigo carro, traigo caballo Pero no llegamos Oye, la ambulancia para terminar en la ambulancia Ayúdame, descansa Ayúdame, ayúdame Se siente mal Que no puede ser Vámonos Ya Qué dolor Fátima, tranquila, tranquila, Fátima Ay, qué dolor Tranquila, mi reina Todo va a estar bien, mi amor ¿Ok? Todo va a estar bien, mi amor Todo va a estar bien, mi amor Tranquila Ay, mi hijacita santa Devoluce, por favor ¡Párquense! ¡Me pasa! ¡No, cuáles! ¡Todo va a estar bien! Ya llegamos al hospital ¡Ya llegamos al hospital, mi amor! Vámonos Vengan conmigo Dísela, doctora Te vas a aliviar Tranquila No En la cama Espera, en la sala de espera Amigos, no Amigos, está lloviendo, creo Fátima está embarazada, amigos Fátima va a tener un bebé Puede ser papá Ay, estoy nervioso, estoy nervioso, amigos ¿Qué hago, amigos? ¿Qué hago? Ay, está tronando Ay, qué noche tan horrible, amigos Qué noche tan horrible Porque hay un bebé que consigue de ruedas, güey What the fuck Está haciendo parkour este cabrón Está haciendo parkour este, güey What the fuck ¿Es bombero o qué? Ay, con el pinche mar Ay, con el pinche mar ¿Qué va a estar funcionando? Güey, ¿qué va a estar con este juego? Ok, no, 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 doctora Doctora, ¿cómo está mi mujer? Tengo una noticia Dígame ¿Cómo que una noticia? ¿Un tanto buena? Ah, chinga Como mal a la vez Ah, caray Su esposa está esperando un hijo Sí Sí, está bien, ok Amigos, ok Nos podemos tranquilizar Fátima está bien Pero el bebé no ¿Cómo? Creemos que el bebé no sobrevivirá Pero su esposa se encuentra bien Dice Gracias, doctora Esperaré No, amigos ¡Maldición! ¡Maldición! ¡No! ¡No! ¡Maldición! Ok, amigos Tengo que pensar en algo urgente Porque Fátima Estaba muy emocionada Por tener un bebé Y ahora que lo perdió No, amigos No quiero que quede con traumas Tengo que pensar en algo, amigos ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, amigos Aparecer esto de aquí Es una guardería, ¿no? Yo digo que robes un bebé ¿Robar un bebé? Pero, Panchito ¿Cómo voy a robar un bebé? Eso estaría mal, ¿no? Pues, Sam Si nadie se entera No estaría mal Bueno, ese es un buen punto Es un buen punto Ok, amigos Vamos a robar un bebé, ¿ok? No estoy muy orgulloso, amigos De lo que voy a hacer Vamos a entrar a esta guardería Ok, ok Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Vamos a entrar Ok, no hay nadie Perfecto Aquí hay un bebé Ok Es un bebé Ok, amigos Lo voy a agarrar Lo voy a agarrar Perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos a los pedales rápido ¡BESTIA! ¡Doctora! Contra la doctora, güey Y ese bebé No pregunte ¿De dónde lo conseguí? Esto va a quedar Entre usted y yo ¿Entendido? Estoy asustada Quiero que le dé este bebé A mi mujer Y diga que es de él ¿Entendido? Yo no puedo hacer eso ¿Cómo que no lo quiere hacer? Lo hará Tome Ahí está, amigos Amigos Ya le di el bebé Eran dos bebés ¡Esta morra, güey! Eran dos bebés Uno murió ¡Oh, la verga! Pues le das el otro ¡XD! ¿Qué pasa? Amor Amor, ¿estás bien? Fátima Sí, estoy bien Así, mi amor Tuvimos un lindo niño Lo quiero Pesó 2.7 kilos Todo normal Dice Señor, tome el otro bebé Es que, Fátima ¿Qué está chingando esta vieja? Ya sé, ya sé Gracias Me voy a tirar la basura Aguántame Vengo ¿Cómo le quieres poner? ¿Cómo le quieres poner? No sé ¿Cómo te gustaría? Armandito me gusta, ¿no crees? Armandito, sí Oye, pinche vieja ¿Cómo está chingando, Fátima? Nada No le hagas caso Esa niña de ahí No le hagas caso Está despedida La despidieron La despidió Tu otro bebé murió Dice Pinche vieja No tiene corazón Esa niña no tiene sentimientos Chismosa y todo A mí me encanta vivir del chisme Dice en la metiche La neta, la doctora Dice 10 en la neta ¿Sí o no? Déjame marcar el chofer, mi amor Ahí está ¿Cómo está subida? La doctora, la doctora La doctora, la doctora Tengo muchos Tenga muchos cuidados ¿Viste, mi amor? Tienes que cuidarte Ahora en adelante Ese bebé Hay que cuidarlo bien Para que sea sano y fuerte ¿Ok? Ok, ok Mira, Armandito Esta es tu casa Esta va a ser tu casa, mijo ¿Eh? Y cuando crezcas Esta casa va a ser tuya, mijo ¿Eh? Y así, Armandito Es como nace el maíz Aquí en el campo Amor ¿A qué pasó, mi vida? Ya está la comida Vámonos Pues vamos Vamos a ver, Armandito Vamos a comer Vente, mijo Oye, amor No tenemos que ir al súper Sí, sí, sí Pues aquí hay que ir al súper Porque ya no hay comida, mira Ya no hay nada en la despensa Tú, Armandito Tienes que hacer tarea, ¿verdad, Armandito? Sí, papá Sí Bueno, pues te quedas aquí Hacer la tarea Mira, ahí está la mesa, mira Lo vamos a dejar solito En lo que vamos al mandado, mi amor ¿Qué tiene de malo? Eh, posible incendio detectado en tu casa Ya valió madres ¿Qué? La casa se está encendiendo en la casa No Vamos rápido Súbete, súbete No, Armandito El niño, lo dejamos adentro No No No, se está incendiando, Fatima La casa No, no, no ¿Qué hacemos? Mi caballo Llámanle a los bomberos Cam, cam, cam Bomberos, rápido, rápido Bomberos El niño se va a quemar Va a ser el niño rostizado No No Entra, entra No, Fatima Si entro me va a morir Pero ¿por qué se quemó la casa? Sí, hijo Armandito 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 Ahí vienen los bomberos Ahí vienen los bomberos Ayuda Mi niño está adentro Eh, está apagando el fuego Está apagando el fuego El policía Armandito Te dije que no lo dejáramos Eres su peor padre Ay, hijo Fatima, tranquila Nosotros fuimos como 5 minutos de la casa Nomás Debe estar bien, Fatima Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Encontré a un niño sin vida adentro No No Fatima, no 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 Estamos aquí reunidos todos Para celebrar El fallecimiento de mi hijo Armandito ¿Vas? ¿Qué? No No es cierto No No merecía morir en mano de las llamas Es culpa de su padre Mi más sentido pésame Dice No, no No es cierto No es No es verdad ¡Arriba los manos! ¡No! ¡No! ¡Fátima! ¡Me mató los manos! ¡Fátima! Escúchame Escúchame Escúchame, Fátima Fue un accidente Fue un accidente Eres el culpable Fue un accidente, Fátima ¡Escúchame! ¡Te voy a matar! Fátima Fue un accidente, Fátima El niño se quedó encerrado en las llamas No pudimos hacer nada No pudimos hacer nada, Fátima ¿Entiendes? ¡Te voy a matar! ¡No, Fátima! ¡No! No, no, no Nos lamentamos una novela aquí en el Roblox ¿Qué onda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!